13 de diciembre de 2010, Gastón y Meri Se ven, se conocen, detestigo las estrellas, la luna Y esa noche todo cambia, el tiempo pasa Dos días después se produce esa llamada Y quedan, hay temor en él, anteriormente No todo salió como esperaba y se besan Recuerda la forma de pedirle salir Que tanto le avergonzaba Y el 6 de enero, una rosa roja como su corazón Un hechicero creador de la pasión Complicidad aumenta con el paso del tiempo Si lo mío será tuyo y lo tuyo será lo nuestro Tantos momentos, tantos instantes Aprendieron junto a levantarse y mirar pa'lante Él sonríe mientras ve su sonrisa latente Y un paso de la cornisa, ella solo lo detiene Y aunque los problemas crezcan, estaremos juntos Yo los tengo, tú me ayudas, si lo tienes tú, yo te ayudo Y que le den por culo al mundo Un año ya y se le pasó en un segundo Y aunque los problemas crezcan, estaremos juntos Yo los tengo, tú me ayudas, si lo tienes tú, yo te ayudo Que le den por culo al mundo Un año ya y se le pasó en un segundo 14 de febrero ya no existen peros Un corazón sincero detrás de mil tequieros Él no puede evitar ver en ella esa luz y esa canción I can take my eyes of you Son dos almas creadas solo para unirse Son dos deseos obligados a cumplirse Un 24 de abril, fecha singular Un billete de bus, mucho más que especial El pasatiempos difíciles, solo ella está ahí Y aunque vayan a por ti, cariño, no me voy a rendir De la mano continúan entre la jungla de asfalto Y en un beso distraído, un helicaído esperanto Han pasado ya 365 Codiakielo diría si era ayer cuando le decía Que la querría infinito y por siempre Que estarían juntos hasta cuando se pueda o hasta siempre Y aunque los problemas crezcan, estaremos juntos Yo los tengo, tú me ayudas, si lo tienes tú, yo te ayudo Que le den por culo al mundo Un año ya y se le pasó en un segundo Y aunque los problemas crezcan, estaremos juntos Yo los tengo, tú me ayudas, si lo tienes tú, yo te ayudo Que le den por culo al mundo Un año ya y se le pasó en un segundo Un año ya y se le pasó en un segundo Un año ya y se le pasó en un segundo Gracias.